IFBB Mr. Universo Islas Canarias 2024 Las Islas Canarias, un paraíso para los amantes del sol y la naturaleza, con su clima subtropical durante todo el año y paisajes volcánicos únicos, serán el impresionante escenario natural para la segunda edición del gran campeonato IFBB Mr. Universo Canarias. En el auditorio del Hotel Cleopatra Palace, Pirámide de Arona, viviremos un evento lleno de músculo y pasión. Ya está todo preparado para superar la edición anterior con un increíble espectáculo deportivo del más alto nivel. La Federación Española de Culturismo y Fitness y la Federación de las Islas Canarias invita a todas las federaciones afiliadas a la IFBB a participar de esta gran celebración deportiva. Agenda esta fecha, 18-19 de octubre, en Tenerife, Islas Canarias, España. Ven a ser parte de la historia.